Amigos y amigas, feliz domingo, feliz nunes, vamos al lío con el team of the week número 17, el equipo de la semana que va arranca con una jornada intersemanal como es este Arsenal Everton, clasicazo de la Premier, 4-0 para los locales y tanto Martinelli como Saka, ambos con un gol y una asistencia, podrían salir en el equipo de la semana. Seguimos con más partidos de la Premier League intersemanales, 2-0 ganó el Liverpool, ojo que está muy de dulce al Wolfhampton, ahora luego vamos a ver el partidazo entre el Liverpool y el Manchester, pero bueno, podría salir alguno del Liverpool como es este Van Dijk, aunque creo que no, que de este equipo se lo puede merecer otro. Vamos con la jornada, fin de semana, Emre Khan para el 2-1 del Borussia Dortmund frente al Leipzig, que aquí nos dio el más 2 al jugador Showdown, que a mí me apetecía y yo me hice a Henrich, pero bueno, F en el chat. Emre Khan, centrocampista, que me extraña que todavía no tenga una carta especial o una carta de alguna promoción, próximamente seguro que se viene, podría salir incluso en el equipo de la semana con unos números muy, muy, muy top. La primera carta want to watch que podría subir esta semana en el 1-2 Stuttgart-Bayern de Múnich. Uno de los dos goles fue por parte del central holandés y ya estáis viendo cómo se quedaría su carta want to watch, que ya tiene unos números más que decentes. Liga española, Getafe 3, Girona 2. Enesunal con un par de golitos. Más de la liga española, 0-2, ganó el Villarreal en casa del Almería con Chucuece con un par de asistencias. Y ya estáis viendo que os pongo aquí cómo quedaría la carta si a Sports le metiese ese más 2, más 3 o más 4, que nos acostumbra a meter cada semana, que ya sabéis que es un poco random. Quiénes eligen ellos, a quién suben, pero bueno, Chucuece, os traigo el ejemplo de una media 86. Nos vamos a la liga estadounidense, a la MLS. Tenemos a Carlitos Vela, que aún sigue dando guerra por allá, 3-2, ganaron Los Ángeles y Carlos Vela, el mexicano, con gol más asistencia. Volvemos de nuevo a la liga española, 6-1, tremenda paliza le metió el Atlético de Madrid al Sevilla. Tenemos a este Memphis Depay que lamentablemente los partidos de las cartas fantasy todavía no cuentan. Que, ojo, tenéis review de Depay Fantasy por si os interesa, echarle un vistazo que está en mi canal. Es una carta que os recomendé y me gusta por varios motivos que os cuento dentro del vídeo. Y también os traeré un análisis de todas las cartas fantasy que tenemos actualmente. Por si os interesa alguna, cuál podéis tradear con ellas, cuáles son mis favoritas y cuánto chance tienen de poder subir cada carta, cada jugador, cada upgrade diferente. Así que, bueno, ese análisis de los héroes ya lo tenéis en el canal, por si queréis verlo también. Pero os los traeré del equipo número 1, tanto un Titi como Depay, como todas las cartas que vayan saliendo. Así que, bueno, like, comentario y suscríbete, que se vienen cositas. Y como te digo, de este pedazo de partido para los madridereños, tenemos a Memphis Depay con dos goles. Tenemos a Griezmann con gol más asistencia y creo que también Morata con la asistencia o dos goles también. O sea, fue una fiesta increíble del fútbol. Viajamos a Portugal. El Oporto ganó 1-3 y este Otavio, el portugués, con un gol y una asistencia. La joya de la corona vuelve a ser Kylian Mbappé en este PSG Nantes. 4-2 ganaron los Paris Saints. ¿Gol más asistencia? Pues chicos, ¿creéis que va a salir Mbappé? Pues sin más. O sea, yo creo que no lo van a sacar. Creo que puede llegar a merecérselo. Pero incluso digamos que es poco para ser Mbappé, así que creo que hay otros nombres que se lo pueden llegar a merecer más. Y por lo tanto EA Sports necesita muy poquita excusa para no meternos una carta de Mbappé, de Messi, Cristiano. Sin ir más lejos, mirar Cristiano la semana pasada que metió hat-trick y no lo metieron en el Team of the Week. Así que espero que lo metan Fantasy en el equipo número 2 del viernes. Pero bueno, ya veremos, recemos por ello y con ese aljarabe poder jugar de una forma divertida a FIFA, que es lo poco que nos queda. Así que Kylian Mbappé le decimos adiós porque no creo que salga. En la Liga Turca tenemos este 4-3, que la verdad que no me sé ni los nombres, el Sivasport y el otro ya ni me acuerdo. Bueno, en fin, Diagne, hat-trick y una asistencia. Así que este es uno de los fijísimos que va a salir esta semana. Volvemos a la Premier y volvemos con el Arsenal 3-2, que ganó al Bournemouth con este Nelson, el extremo derecho, gol más asistencia. Brickton 4, West Ham 0. McAllister también, el argentino, ojo, sensación y revelación del Mundial, gol más asistencia. Wesley Fofana tuvo un portería 0 y encima gol para la victoria de este Chelsea 1-0. Por lo tanto, este Fofana, además de que podría llegar a tener incluso un if más chetado, es decir, podría tener un if de 84, 85, 86, 87... En fin, ¿debería de salir? Sí. Un central marcando gol y portería 0 y dando la victoria con los 3 puntos. 100% debería de salir, pero eso de que tenga estrellita en el if, me temo que no. Pero bueno, se quedaría una carta interesante y encima parecida a su Road to the Final, que ya os digo que está bastante buena. Y ojo porque este ya es un fijísimo. O sea, la temporada que está haciendo Frimpong es brutal. Sería su tercer if si EA Sports decide sacar los 4-1. Uno ganó el Leverkusen en la Lertra de Berlín, Diaby como protagonista por ese banda derecha, un gol y una asistencia y Frimpong haciendo lo propio. Se nos queda un lateral derecho holandés de locos. Y ojo porque este tampoco falla nunca. Semana tras semana aquí lo tenemos. Dos goles para este 2-2 Troyes-Mónaco remontando el partido o al menos evitando la derrota de su equipo. Haciendo números para un siguiente POTM, no creo que salga en el equipo de la semana, pero ya estáis viendo los números increíbles que se les queda ya al siguiente if, que puede llegar a ser Ben Yedder. Que ya os digo, supera al POTM y superaría al Centurión. Así que tengo ganas de verlo. Manita del Montpellier al Angers. 5-0. Silla, dos asistencias. Y Sabanier también. Un par de goles. Volvemos a la Premier League. Empate a dos entre el Nottingham Forest, Everton y Johnson con un par de goles. Que un equipo que ha empatado, la verdad que dudo que salga. Y ahora sí que sí, partido de la jornada. 7-0 histórico. Liverpool-Manchester United. Dos goles de Núñez, dos goles de Salah. Creo que un gol y una asistencia de Firmino. Bueno, en fin. Salah también. Dos goles, dos asistencias. Creo que va a salir el Egipcio. Por lo tanto, doy por hecho. Núñez os lo he traído para que le echéis un vistazo. Cómo se quedaría su carta One to Watch y demás. Si tenéis el One to Watch, venderlo. Hay gente que me ha preguntado si del Liverpool iban a salir dos o tres jugadores. Ya que ha sido un partido de locos. Y no, chicos. Solo sale un jugador de cada equipo. Creo que solo hubo una vez. Donde salieron dos jugadores del mismo equipo. Cosa que no sea durante periodo de selecciones. Que ya sabéis que durante periodo de selecciones, lógicamente, pueden salir gente del mismo equipo. Ya que si juega España contra Holanda y Alemania contra tal. Si son del mismo equipo, pero partidos diferentes. Si pueden salir gente de diferente nacionalidad, pero del mismo equipo. En el caso de partidos de ligas, que me enrollo. No puede salir, o creo que nunca o solo una vez. Ha ocurrido que salen dos jugadores del mismo equipo. Por lo tanto, del Liverpool solo puede salir uno. Y en este caso, se lo vamos a dar a Mósala. Otro clasicazo más de este caso de la liga italiana. Roma 1, Juventus 0. Mancini, el central, aparte de la portería 0. También nos dio ese gol de la victoria para los tres puntos. Así que, doy por hecho que saldrá. Y terminamos con la liga griega. El Pauk ganó 6-0 con Narei con cuatro asistencias. Para finalizar, quiero enseñaros cómo va a ser el análisis de todas las cartas que os voy a traer Fantasy. Como estáis viendo, este es el ejemplo de Umtiti. Voy a haceros un breve resumen. Os enseño cuáles son los partidos que tiene o a partir de qué partido empieza a contar. Os digo cómo son las posibles mejoras y qué porcentaje le doy yo a cada mejora. Como estáis viendo, a que su equipo Lecce gana uno de los seis partidos le doy un 70%. A que queda seis sin derrota le doy un 0%. No creo que suceda con el Napoli y el Milan de por medio. A que juega tres partidos de los próximos seis a partir del 17 de marzo le daría un 99% ya que viene jugando un Titi. La portería 0 le doy un 50%. Puede llegar a ocurrir una portería 0. Tiene partidos en casa como el de la Sampdoria, el Empoli y el Udinese. Puede darse. Y como estáis viendo, abajo del todo tenéis cuáles serían o cómo serían las cuatro mejoras que puede llegar a recibir un Titi. Pues bueno, este análisis os lo voy a traer en un próximo vídeo. Y os voy a recomendar cuáles son las cartas que yo creo que mejor van a subir, qué mejor precio tienen y a qué precio comprarlo. Así que el próximo vídeo no te lo pierdas porque se vienen cositas. Así que like, comentario y suscribiros por favor que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Así que hasta aquí la predicción del equipo de la semana y cada semana tendréis actualizaciones de los Fantasy. Así que lo dicho amigos, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!